En su tercera participación esta noche, el Newton College nos presenta su orpesta de cuerdas infantil. Ellos interpretarán el canon de Johan Pachebel, el repertorio andino Sacras con arreglos de Flor Canelo y el tema popular Happy de Farrell Williams. Dirigen las profesoras Natasha Encina-Semey e Inkeri Petrosi. Acompaña el piano Jaime Basal. Fuertes aplausos para ellos. Primera. Tremendo. Gracias por ver el video. 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 Gracias.